Tiene la palabra ahora el diputado Mariano Recalde. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero señalar es que voy a hablar en representación de todo el interbloque de unidad porteña, en lo que me parece que es un gesto que demuestra el sentido de la unidad y de las coincidencias que nos llevaron a formar una fuerza política común en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que estamos tratando un paquete de leyes, me pareció atinado que se trataran conjuntamente, pero que como ya se dijo acá, son también inescindibles de otras leyes que hoy no están en tratamiento pero que sí lo estuvieron en el Congreso o lo están siendo tratadas ahora en el Congreso de la Nación. Decía en primer lugar que me parece un excelente gesto poder hablar como interbloque porque estamos tratando leyes que precisamente van en contra, contra el núcleo de coincidencias que tenemos como fuerza política de nuestros principios elementales que sostenemos como fuerza política en la ciudad y en todo el país. estamos tratando un conjunto de leyes que van en contra de la soberanía política. Un conjunto de leyes que no fueron expresión de la voluntad popular por todo lo que se decía al principio, por el rechazo que tiene, porque durante las elecciones se negaron, pero fundamentalmente no parte de la soberanía del pueblo argentino porque son leyes que nos impone el Fondo Monetario Internacional. son leyes dictadas desde los organismos internacionales que hoy nos someten también económicamente. También estas leyes son producto y fruto de la dependencia económica en la que hoy está volviendo a entrar la Argentina. a partir de una deuda externa que crece de una manera alarmante y que alarma no solamente al conjunto del pueblo argentino, sino también a los propios economistas ligados al Poder Ejecutivo Nacional. Pero fundamentalmente el interbloque se opone y va a votar en contra de estas leyes que están íntimamente ligadas a otras que expresan una profunda injusticia social, que son la expresión de un proyecto neoliberal que vuelve a la Argentina a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Son herramientas jurídicas que vienen a hacer efectivo un programa económico que cree que para combatir la pobreza, o nos quiere hacer creer, porque tampoco lo creen, ni son sus intenciones, que para combatir la pobreza hay que hacer más ricos a los ricos o hay que bajarle los costos ligados a los derechos del pueblo, a las grandes corporaciones. Esta no es una ley, este paquete, este paquetazo de ajuste, no es una ley que provenga del consenso, como se dijo acá reiteradas veces. Y en esto tenemos muchos argumentos de fondo que después voy a expresar brevemente. La verdad que es muy difícil cuestionar tantas reformas tan profundas implementadas de una manera tan brutal, tan repentina, tan poco avisada, en un 19 de diciembre que nos trae a momentos de otra época de la Argentina. Pero decía que más allá del fondo, en las formas también se nota que estas leyes son leyes que vienen a implementar injusticia social. Hay un senador que pertenece a una de las provincias que no firmó el pacto fiscal, que en un video dijo, es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo se expresa, hay gestos corporales que expresan intenciones. Y este cuerpo, al igual que el Congreso Nacional el lunes y el jueves pasado, hoy también se expresó corporalmente. Cuando a la mañana llegaba a este edificio, no pude pasar porque estaba todo vallado. No pude pasar, tuve que dar la vuelta y mientras refunfuniábamos con un par de vecinos que también querían caminar por la calle Perú, uno me dijo, se ve que hoy adentro van a votar algo en contra de la gente. Y efectivamente, cuando se vayan los congresos, los parlamentos o las legislaturas, es porque se va a votar ahí adentro algo que a la gente no le gusta, que la gente no votó, que la gente no comparte. En las formas también a veces se vislumbra el contenido. En esto también tenemos que corregir las formas. Quiero volver a sesionar sin necesidad de estar escondidos, resguardados, encerrados a espaldas de la gente. Pero fundamentalmente nos oponemos a este proyecto y a este conjunto de proyectos porque expresan una profunda injusticia social. Para poder llevar adelante este pacto fiscal, necesariamente había que aprobar la reforma previsional. que como dijo un diputado propinante, es una contrarreforma, porque veníamos reformando el sistema previsional, pero para incluir, para aumentar, para que más trabajadores y trabajadoras que tal vez no tuvieron la oportunidad o el derecho de tener todos los aportes porque no tuvieron trabajo, porque tenían un trabajo informal o porque trabajaban en tareas domésticas, pudieran incorporarse. Efectivamente es una contrarreforma. Veníamos reformando el sistema previsional para incluir y hoy, por mandato del Fondo Monetario Internacional, se empieza a excluir. Y hay una discusión en los medios, en los debates, y parece que es totalmente contradictoria respecto de algo que debería ser matemático. Con esta reforma, ¿suben o bajan las jubilaciones? Y hay dos maneras de ver esto. El gobierno nos quiere hacer creer que suben, porque efectivamente un pequeño incremento van a tener. Y es una verdad, un pequeño incremento van a tener, pero la verdad completa es que si no se aprobara esta ley, el incremento sería mucho mayor. Entonces es una ley en contra de los jubilados. Pero no solamente de los jubilados, de todos los beneficiarios del sistema previsional y de la seguridad social, que es mucho más amplia que la parte que cubre y otorga prestaciones a los jubilados. También se afecta, se le quita plata del bolsillo a aquellas madres que cobran la Asignación Universal por Hijo y que tienen ese derecho también o porque no tienen un trabajo registrado y que tanto ha servido para incluir. Pero también se deja, se le mete la mano en el bolsillo a los pensionados. Y también se le mete la mano en el bolsillo a los excombatientes de Malvinas, se le mete la mano en el bolsillo a 17 millones de personas. Y cuando 17 millones de personas tienen menos plata en su bolsillo que la que tendrían si estas leyes no se aprobaran, también se afecta al comercio, a las pequeñas empresas que dicen acá querer defender y que vemos semanalmente cómo cierran en la Ciudad de Buenos Aires pequeñas industrias, comercios, restaurantes, porque la gente no tiene plata en el bolsillo y seguimos empujando este círculo vicioso recesivo que hace, que pone en crisis a toda la economía. Evidentemente este no fue un pacto generado por consenso porque no había consenso en la población, porque los que formaron una mayoría parlamentaria, cometieron una doble estafa electoral. Una doble estafa electoral. Primero estafaron los que ganaron porque dijeron, como decía el diputado propinante, que no iban a hacer esta reforma, pero también hay que decir que hubo una estafa de aquellos que fueron votados para hacer oposición y acompañaron las leyes del oficialismo. Pero no hubo consenso en el pueblo y tampoco, quiero decir, hubo consenso entre los gobernadores. Un acuerdo, y esto lo aprendí en primer año de la Facultad de Derecho, para que un acuerdo sea válido, tiene que haber consentimiento, tiene que haber, y el consentimiento tiene que ser, tiene que reunir tres elementos, intención, discernimiento y libertad. Si hay algún abogado, se acordará inmediatamente que todo acuerdo es nulo si falta intención, si falta discernimiento o si falta libertad. Y está clara la falta de libertad con la que han tenido que actuar muchos gobernadores, otros tal vez no, pero muchos gobernadores de la Argentina, que terminaron aceptando esto con una pistola en la cabeza. Entonces no es el fruto del consenso, esta ley como tantas otras tiene un título que no refleja efectivamente lo que viene a ser, sino que es una ley impuesta y que no solo se impuso a través de la estafa, a través del engaño, a través de la mentira y a través de la intimidación y la extorsión económica, sino también con unas prácticas autoritarias y violentas para con la población que quería expresarse, manifestarse libremente, como lo había hecho en otras oportunidades durante este mismo gobierno, con otras leyes que tampoco aceptaba o quería que se votaran. Y en ninguno de esos casos hubo violencia. Cuando hay violencia en la Argentina, todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero hay alguien que tiene la mayor responsabilidad y toda la responsabilidad, que es el gobierno, que es el presidente de la nación. La verdad que nos solidarizamos con todas las víctimas de esta situación generada por el gobierno, con las que sufrieron la represión policial, con los agentes que en cumplimiento de su deber fueron enviados por una conducción política que después de 12 años los manda enfrentarse con el pueblo en vez de cuidar al pueblo. La verdad que nos duele a nosotros también esas situaciones de enfrentamiento. En estos días también hubo una polémica que el propio presidente de la nación, el jefe de gobierno de la ciudad, se involucró también respecto de un fallo, de una medida autosatisfactiva que concedió una jueza de la ciudad. Que a mí me parecía bastante, cuando la solicité, poco efectiva, más simbólica, que tendría a prevenir después de la represión del jueves futuros o posibles situaciones de violencia, porque lo único que pedía y lo único que resolvía esta magistrada era que se cumpliera la ley votada en esta legislatura, lo único que resolvió esa magistrada a la que se la acusó de todo y hasta se le está queriendo pedir el juicio político, como a todo juez que no sea obediente a este gobierno, en otro claro avasallamiento de las instituciones, era que la policía no llevara armas letales, que la policía fuera identificada, que la policía cumpliera ciertos principios básicos a la hora de repeler una agresión que estaban legislados, incluidos en una norma votada por esta legislatura. Y se la acusó de desarmar a la policía. Y en ningún momento la policía estuvo desarmada ni nadie pidió que estuviera desarmada. Lo único que se pidió es que se garantizara la ley de que no hubiera armas letales. Yo quiero preguntar al señor Jefe de Gobierno, al Presidente de la Nación y a todos los que se expresaron indignados por ese fallo, ¿qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que pretendían? Que las fuerzas de seguridad, que la policía de la ciudad fuera con armas letales a una manifestación en violación de la ley, querían muertos. La verdad es que esta norma es una norma de injusticia social, es una norma impopular y es una norma que proviene de un origen espurio y antidemocrático y autoritario. Cuando Mauricio Macri, apenas terminada la elección, concluido el engaño electoral y pasada la etapa en la que tiene que disimular sus verdaderas intenciones, presentó este paquete en el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. Dijo que era la oportunidad, que había que aprobar esto ahora o nunca. El interbloque nuestro le responde al Presidente Macri que quería estas leyes ahora, nosotros le decimos nunca. Muchas gracias.